La belleza de Villa del Carbón radica precisamente en esto, en sus bellezas naturales y en la belleza y gratiosidad y hospitalidad de su gente. Los villacarbonenses somos gente hospitalaria, somos gente de bien, somos uno de los municipios más seguros del estado de México, somos el municipio 101. Cuando vengan aquí a Villa del Carbón, lo primero que tienen que hacer es bajar su vidrio, respirar profundo, porque es aire, es aire de provincia, es aire limpio, es aire de Villa del Carbón. Bienvenidos todos, es un honor tenerlos aquí en San Jesucristo. Con este evento es el primero de una serie con los cuales el SAT celebra 25 años de existencia como organismo desconcentrado y se está llevando a cabo de manera simultánea en todo el país, a lo largo de todo nuestro fascinante, diverso y mágico país, mágico como este pueblo que ahora nos acoge. Hoy estamos con Jesús Alberto Hop, ¿cómo estás carnalito? Hola, muy bien, ¿y tú? Hoy muy bien aquí ya, viendo la festejancia de los 25 aniversarios. Muchas gracias por acompañarnos, sí, de hecho estamos iniciando los festejos para el 25 aniversario del SAT, que se cumple en el primero de julio, que es el próximo viernes, y iniciamos con esta muestra fotográfica que estamos realizando. Oye, ¿la muestra de cuántos cuadros consta? Son 31 cuadros que exhiben todo lo que ha sido la evolución del SAT y la esencia del SAT en estos 25 años. ¿Qué se piensa? ¿Qué festejos más vamos a tener? Porque sabemos que va a estar lleno esto de actividades. Claro, vamos a tener un evento cívico el próximo viernes 1 de julio, va a ser en el faro de Texcoco, para que le caigan no nada más a la feria Texcoco, también a Texcoco. Exacto, exacto, que vayan a festejar este 25 aniversario del SAT, vamos a tener otro evento de clausura, que es nuestra sede en Tlanepantla, en Avenida Sor Juana, vamos a tener una muestra gastronómica y cultural para que nos acompañen y sobre todo vengan aquí a Vía del Carbón a conocer la muestra fotográfica que estamos exhibiendo para ustedes con motivo del 25 aniversario del SAT. Pues amigos de Notíteres, ¿cómo están? Aquí seguimos en esto que es la inauguración de la muestra pictórica o de fotografías, ¿verdad? ¿Cómo estás, Silano? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, efectivamente estamos en la muestra fotográfica con la cual iniciamos los eventos conmemorativos del 25 aniversario de nuestra institución, el SAT, Servicio de Administración Tributaria. Oye, 25 años, se oye bien fácil, pero es un largo recorrido. Sí, correcto, ha sido un largo camino porque desde la evolución tecnológica, cómo se recaudan los impuestos hace 25 años, es muy distinto a cómo se hace hoy. El SAT ha crecido para tratar de dar más servicio a las personas y llegar a todos los rincones del país. Ok, oye, ¿y por qué elegir a Villa del Carbón como el inicio de estos festejos que van a durar todo este mes? Bueno, en primer lugar, por su belleza, es un pueblo mágico fabuloso, de los 11 pueblos mágicos del Estado de México y siempre ha sido un estrecho colaborador del Servicio de Administración Tributaria y el gobierno municipal siempre nos ha apoyado para llevar a cabo nuestras funciones y hemos colaborado cada quien en el ámbito de sus competencias y nos prestó este fabuloso recinto en el cual estamos en este momento. Platíquenos una anécdota del SAT porque sabemos que 25 años les ha pasado de todo. Pero la principal anécdota es el compañerismo que tenemos entre nosotros para trabajar y para sacar adelante nuestras ventas. Para que vean que no todo es lolita, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, porque son el organismo medular de todos los gobiernos, ¿no? Correcto, el que se financia al final de cuentas todos los programas del gobierno federal y buena parte también de los estatales y municipales. Oiga, don Jel, pues invita a la gente a que venga a ver esta muestra fotográfica aquí en Villa del Carbón. Por supuesto, estará varios días en la Casa de la Cultura del municipio de Villa del Carbón. Los invitamos para que conozcan el bello pueblo, su buena comida y aparte también puedan conocer a través de la muestra fotográfica lo que hace el SAT, lo que hacemos por el país. Lo que hace el SAT en su 25 aniversario, que donde contribuy es para transformar. Correcto. ¡Gracias!